¿Qué ganamos? ¿Será esta? ¿Será la partida elegida? Pistola de mecha, pistola de mecha Queremos una pistola de mecha ¡Oh! Ahí está, qué bien Queremos spas, queremos spas No funciona Una pistola, por favor Una pistola, no, no funciona parece Eso me viene muy bien Aquí no hay nada Vale, pues a curarse y a ver cómo lo hacemos Siendo máximo la banca gana Hay algo aquí... No Picamos la piedra, que da un montón De piedra ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, qué mamarracho! Toma, cerdo Toma, cerdo Toma otro tiro Me gusta, ¿eh? ¡Toma! ¡Uh, te caíste, eh! Pistolita de mecha Para ti, amigo Vale, y ahora sí tenemos escopeta Perfecto Tenemos... Me haré esto, supongo Me llevo esto por ahora A ver si encontramos más pistolas de mecha Pero bueno, por ahora Así vamos bastante bien No se ha recargado ¡Oh! ¿Cómo que no le di? ¿Cómo? ¿Cómo? No me lo robes Si no me lo robes Que te veo, ¿eh? Y tú también ¡Fuere! Eso es ¡Bueno! Está bonita esta, ¿eh? Está bonita Me llevo todo esto Me voy a pillar la escopeta verde también Vale Esto ya está Eso ya está Vamos a pillar ese oro Que la vida está gana Ahí estamos Y yo qué sé Vamos a pillar la piedra de esto Aunque sea Y con esto debería poder marchar Bien, 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 bien ¿Cuánto hay madera? 300, 270 Vale Está bien, está bien Un coche, venga Pues el coche y nos vamos Como le haría poder mejorar la... Darmecha, tío Y mejorar la... Dorado Vale, 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 vale Una llama Ya decía yo Estaba mirando ahí ¿Qué es eso que he visto? Efectivamente Era una llama ¿Es el material que más te gusta? A ver El metal, evidentemente Es el por metal Antes Antes era diferente Realmente Me gustaba más La función De antes de los mats Antes para el que no lo sepa Tú tenías Dependiendo de la situación Te venía mejor usar un material U otro Ahora no Ahora el metal es mejor Ya está En cualquier situación La madera es la peor En cualquier situación Pero antes Como la madera salía Con un poco más de vida Es como que La madera era La menos débil Cuando ya estaba Completamente construida Pero era Lo más fuerte En el momento En el que lo pones Entonces cuando te estaban Spameando Cuando te disparaban Todo el rato Espérate Vamos a mirar aquí Que nos cuenta Cuando te disparaban Todo el rato Lo mejor era Poner madera Porque el metal Salía con menos vida Entonces era Peor en esa situación En cambio Cuando querías hacerte Una basecita O lo que sea Y digamos ¿Cómo falle eso? ¿Qué hiciste? Muchas gracias Laura Por el razón de once Mis sapos Me tengo un jabuchales Muchas gracias Se agradece Un montonazo O sea Fallo el tiro de antes Y le doy esto ¿Sabes? Ahí al límite del palo Venga hombre Estoy tonto El pobrecillo Lo siento Un tiro estaba Voy a llevarme esto Uy escopeta morada Pero bueno Ostras Una scar Venga voy a llevar Esto ¿Vale? No voy con scar Uy no 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 Bueno Vamos a ir así Vamos a ir así Esto se cierra así ¿Qué haces? ¿Es un bot? ¿Estás bien amigo? Me lo han robado Por hacer el tonto Me lo roban Es que sí ¡Tonto! Me vienen dos Me vienen dos ¿Verdad? Este tío no se ha enterado De que hay uno detrás Pero ¿Qué haces? ¿Pilo? Me mato Muera ahí Guarro Vale Bien Bien Y ahora Me queda el otro Que el tío ha pasado Por ahí atrás Como si nada Y este tío no se entera Tremendo cegato Por esto aquí en el arbusto Y me mata Ya veréis Ah bueno Pero he habido disparos allí Así que imagino que es ese tío Efectivamente Es la mamut Es la mamut Ven aquí Vamos a probar esto de lejos A ver cómo va Uy está low Está muy low Ay ¿Dónde ha ido tío? En el agua Debajo de la arena En la casa Amigo ¿Estás aquí dentro? No No le está Pues no se ha ondeído La verdad Que rabia A dos de vida Y se escapa ¡Eh! ¡Eh! ¡Toma! Pues me había escapado A dieciséis de vida ¿En serio? ¡Qué suerte! La tenemos otro señor allí Chavales Es el momento De enseñarle Mi pistola De mecho Bueno ¿Y eso? ¿Qué hace? ¿Cómo ha saltado tanto? Hola No he entendido exactamente ¿Por qué ha saltado Tantísimo? Pero bueno Vale, vale, vale Si saltas a la cámara elástica Y luego usas esto ¿Vuelas? ¿O qué pasa tío? Efectivamente ¿Qué está haciendo? ¡Uno! ¡Tiene tres! Está haciendo el mismo reto Que yo Vamos a por él Tiene el mismo reto Que yo Chavales Está haciendo lo mismo Amigo Necesito tu pistola Damage Amigo Está slow No Vale, quería matarle Con la pistolita de mecha Leches Vale, bien Tenemos A ver Puedo pillarme La tercera pistola De mecha Quieres que lo intente Y me la juegue a perder Otra vez Por llevar Tres pistolas De mecha De hecho Podría llevar Cuatro o cinco No puedo llevar Cinco Yo creo que así Estamos bien Vale Yo creo que así Es bastante modo Hardcore Con tres pistolas De mecha Aunque sea Una escopeta Y las minis Yo creo que así Estamos bien Es modo Ironman Eso no es un cristal ¿No? Algo bueno Uh, algo bueno Bien Está bien Está bien Así está bien Es muy grid igualmente También Sí, sí Es La verdad que Voy un poco loco O sea Voy sin fusil Sin subfusil No llevo nada de eso En plan Voy 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 modo YOLO No hay más Por ejemplo Ese tío Podría Estar pegándole ahí Bien duro Pero No puedo No puedo Amigo Mira, es que lo voy a hacer Un tremendo Uff Uff Me dejo cosas buenas Todo el rato Ostras Se cae eso O sea Por nuestro amigo Uy Hay pelea Uff Mucho guarro Uff 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 Duro Uff No estoy, ¿no? Estoy muy mamado Ahora mismo, chavales Muy mamado Ahora mismo Vale Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Estoy en modo Diablísimo Vale Chavales Quedan 6 personas Llevamos 10 kills Que partida Me está saliendo Loco Muy bien 10 kills Triple pistola De mecha Mirad Puedo ser Superman Con esto O sea, puedo hacer así Pum 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 De hecho vuelo más Que Superman Ese último tiro Ha sido un poco vertical Y no ha avanzado demasiado Pero ¿Veis la idea, no? Pum Es mi paso Muerto Tomar por saco La partida Perfecta Eh ¿He escuchado a alguien? ¿He escuchado a alguien aquí? ¿Quién está? No he escuchado a nadie Estoy loco Creo que estoy viendo ahí No sé si habrá alguien o no En esa chabola Que hay por allá Ahora veremos Qué susto No, 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 no Perdón, perdón Es una broma Uy, bo Parkour ¿Hay alguien ahí arriba, compas? Sí Efectivamente hay un plata Hay dos Están haciendo team Ah, no Es el hotdog ese Ah Hay otro ¿Por qué? Cuanto odio Eso es boss Vengadle Enseñadle cómo se juega Espera amigo Tengo que recargar Tengo que recargar No, no A mí, no, a mí, no A mí, no Yo soy amigo Pistola de mecha Eso es Métela arriba Que aprenda Por hacer duo Q Bueno, es duo Q Pero ya me entendéis Es que tío Es que Tío, ¿estáis tontos o qué? Tengo que tirar Me dejo aquí el sniper exótico Me dejo dos pociones De 50, tío Y todo para llevar Tres pistolas de mecha Y es lo mejor Que he hecho en mi vida Bueno, ya no Bueno, pues man snipe Vale, vale, vale Calmémonos Por favor, calmémonos Vale ¿Recargado? No Vale, recarga El otro recargado Este Por Dios No sé coger cosas Recargado también Vale A ver Voy a probar una cosa Compa, ¿dónde estás? Bien Bien Tío, ¿a quién disparan? Pues nada Ha llegado el momento, amigos Nos quedan tres personas 11 kills Bueno, tres personas Y 80 bots Porque no veas Voy a usar la técnica Del amigo de antes Es tremendo Lo que se avanza Con esto, de verdad Dios Están muy pesados Los bots De verdad A ver que lo pincho ¿Dónde está el resto? No puedo ni recargar Porque están los bots Pegándome El otro recargado Perfecto Vale, está adentro Está adentro Uy, va Uy, va aquí Las minis Ah Vale, vale Por la espalda, amigos Una rata El piecito Pum No le he matado Y hacemos así Hacemos así Ah, pues Vale, 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 vale Se recarga Se recarga Madre mía Con los bots Llevan media hora Disparándome a mí O sea que Me han visto aquí He ido hasta la montaña Allí Me han seguido disparando He venido hasta aquí Me seguían disparando Vengo aquí Y me siguen disparando ¿Y dónde está el último campero? Eh, está allí Está allí Está allí Último tiro Con la pistola de mecha Ah ¿Dónde está? Está arriba Está arriba Vale, amigos Se viene jugadita Se viene jugadita Oh Se viene jugadita Y headshot Qué partidas Mis tíos Y eso Solo hemos ganado Y esta